Esta tarde recibimos la visita de nuestra amiga Analia Iribarne, gran cocinera que por si fuera poco, que nos honra con su visita y bueno, nos trae siempre algo de comer, alguna exquisitez. Nos compartió de su viaje por Salta, por el noroeste argentino, estos papines andinos alucinantes, que bueno, vamos a usar para semilla, vamos a hacer el intento de sembrarlos, miren lo que son, y bueno, además, 5 o 6 variedades de maíces antiguos, también autóctonos del noroeste argentino, miren lo que son los papines, miren la facha que tiene esto, les juro que se me está haciendo agua la boca mientras estoy filmando, y bueno, acá los tienen, papines andinos, impresionantes.